Aquí con esta noticia del profe, él es así, la verdad que no lo culpo y obviamente cuando una de las partes no cumple lo que hablabas hace un rato, estás en todo el derecho de irte, más aún si ves que no estás consiguiendo los resultados, pero creo que en este caso no es él el culpable, yo creo que esa inestabilidad que hay en el club hace que el equipo también se vuelva inestable, que ante una situación adversa o muchas veces estando arriba no puedan controlar el partido, no puedan manejar el resultado, yo pienso que es más por ese lado que el tema de la dirección técnica, al final lo que trata de hacer un técnico es convencer al jugador de que sí se puede, dos tiene que comprometerlo a que se hagan las cosas para un bien común en realidad, y bueno, yo lo siento por Real, porque es un equipo de acá de Santa Cruz, por los jugadores, porque no cambia la situación de los jugadores, porque seguro le van a seguir debiendo, al mismo tiempo pienso que es una falta de gestión, porque asumir un club sabiendo cómo está, también hay que pensarla y saber dónde uno se mete, entonces pienso que va más por ese lado, no es por darle palo, pero es la situación que están viviendo varios clubes en nuestro país, digamos, o sea, no escapa a eso, así que... ¡Suscríbete al canal!